La operación Gran Impacto 14 permitió la madrugada de este día conjuntamente con la Fiscalía desplegar sendos o acciones policiales en el Distrito Metropolitano de Quito, especialmente en los distritos El Hoy Alparo, Quitumbe, así como también en el Valle de Los Chillos y en la subzona Pichincha en el Distrito Rumiñahui. El objetivo, generar siete allanamientos en donde, luego del registro correspondiente, fueron detenidos ocho ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, quienes conformaban una organización delictiva dedicada al asalto y roba a mano armada de domicilios, tenencia ilegal de armas de fuego, asociación ilícita, robo a personas y robo de vehículos. El despliegue de acciones investigativas generadas a lo largo de los últimos seis meses nos permitieron establecer que esta organización delictiva al menos habría participado en el robo de 20 domicilios en esta jurisdicción. Como indicios tenemos la incautación de un arma de fuego tipo Glock, cinco vehículos que eran utilizados de manera permanente para el cometimiento de sus actos ilícitos, allanamos siete inmuebles donde, luego de realizar el registro correspondiente, se incautaron una gran cantidad de objetos vinculantes al proceso de investigación, como son electrodomésticos, celulares, joyas, computadoras, prendas de vestir. En definitiva, son los indicios asociativos con el delito que se venía investigando.